Bendiciones a todos hermanos, estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción Se oye en las naciones de Marcos Guit de su producción 25 años conmemorativo esta ha sido una sugerencia que me han estado pidiendo pues y con todo gusto voy a tratar la manera pues de compartirles los acordes básicos de esta canción la canción comienza en Sol menor y vamos a hacer este acorde que sería Fa, Sol, Si bemol y Re que es Sol menor solamente le agregamos el Fa y luego vamos a hacer Do mayor y volvemos a regresar ese acorde, esos dos acordes y luego vamos a hacer, vamos a hacer primero eso que sería hacemos un acordecito de paso que sería este así bajo de Do y este acorde que sería Sol, Si bemol, Do, Mi para rápidamente volver otra vez a hacer lo mismo después de haber hecho esto vamos a Do y hacemos este acorde Mi, Sol, Si bemol y Re y volvemos a regresar otra vez a Sol con la misma figura y después de haber hecho eso hacemos esta figura que sería Re, Do sostenido, Do, Si bemol, Re, Fa, Si bemol y Re entonces rápidamente eso sería ok, después de haber hecho eso hacemos esta bajadita que sería Sol menor bajamos a Fa y solo le agregamos a este acorde Fa bajamos a Mi y este Fa lo bajamos a Mi luego hacemos Mi bemol con Mi bemol mayor solo que le agregamos este Re y después volvemos otra vez a repetir lo mismo Sol menor bajamos al bajo de Fa con este acorde bajo de Mi ahora hacemos esto porque se repite dos veces después de haber hecho esto vamos a hacer Re suspendido y rápidamente hacemos este acorde que sería Fa sostenido, Do y Fa con el bajo de Re para hacer otra vez lo mismo ok, vamos a ver esa parte primero y después vamos a ver la siguiente parte entonces venimos entonces dices volvemos a rezar y ya caemos al primer acorde y ya caemos al primer acorde viene la otra parte que sería Cristo Jesús aquí vamos ya ahora al otro acorde volvemos a hacer Do con este mismo acorde que les había dado Mi, Sol, Si bemol, Re y cuando hagamos eso vamos a hacer rápidamente esta figura que sería La, Sol sostenido, Sol hacemos Re suspendido y el acorde disonante sería Fa sostenido, Do y Fa otra vez entonces sería Cristo Jesucristo vamos Cristo es el Señor se repite otra vez Cristo Jesucristo Cristo es el Señor y de ahí después de haber terminado eso si ustedes quieren vuelven a repetir si no hacen el final que lo que el final hace es la misma figura solo lo único que le agrega es que sería Do Do sostenido Re Fa Si bemol Sol solamente eso y termina ya ahí prácticamente eso serían los acordes lo único que quería enseñarles era más o menos cómo poder tocar en el piano las trompetas más o menos vamos a más o menos las trompetas algo así que la instrucción sería lo voy a hacer despacio para que ustedes puedan ver entonces sería se vuelve a repetir otra vez lo mismo ahora hace esto que sería y ya comienza la música y ya para finalizar ya la canción lo que les dije al principio otra vez se vuelve a ser la introducción que sería y termina prácticamente ahí haciendo eso bueno hermano como siempre les digo en mis tutoriales suscríbanse denle like si el video les gustó y sobre todo siempre comenten que estoy pendiente de cada uno de sus comentarios y espero que este tutorial les sirva mucho bendiciones a todos gracias